No se mueve la Ritana y voy a ir así. ¿Qué sucede? ¡Me miras todo el odio! ¿Cómo no pillamos la gorra? ¿Por qué se muere la Ritana? ¿La Ritana? ¿Por qué se muere? ¿Cómo te sonido? Ya... ¿Bueno, Julio dijo esa wea? Si un bot lane no hizo ni una wea, eh. ¿Estás juleado, wea? No fue tanto grab... Pues no lo... ¿Vale cosa de esto? El boli lo dejó hacer lo que quisiera. Nos faltó menos CC y más control de nuestra defensa. Pone el escudo en la red. No diríamos ningún personaje con ese escudo. Ni yo, ni este lobo, ni yo. No... ¡No! Si te fijas, no te llames. ¡No! Gracias. ¿Vamos a la ultima o vamos nomás? No sé, a mí sí como que me siento en la gana de J de jugar. ¿No se deja volante acá no? No, no, si no juega ahí con ganas no se puede. Voy a rolear entonces. Ahí ya termina a rolear como. Ah, el Claudio. La abuela es Chaika. Esto ya gremió. Chaika. De ahí. Chaika, Chaika. Poli Gabi. La del Bang Dream. La de Social Card. No! 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 No!